Ah, estoy muy sofriado Todos están borrachos y yo acabo de llegar Ah, ¿qué hay en mi copa? No tengo idea, pero creo que me la voy a tomar Tanta gente ya me aburre Solo hablan de Belinda Que se casa con Nodar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y fome, fome, fome pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcólica funcional Bebo y bebo y bebo para no pensar Y fome, fome, fome pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcólica funcional No me ofrezcas marihuana que no quiero fumar Estoy bien Aquí en la esquina con el gato, con las plantas No te acerques, no me insistas que no te voy a besar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y fome, 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 fome pa' poderte hablar Bebo y bebo y bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcólica funcional Bebo y bebo y bebo para no pensar Y fome, fome, fome pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcólica funcional Y fome, 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 f Soy una alcohólica 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 Funcional No te acerques, no me insistas Que no te voy a besar